Música Lo primero quiero que enfoquéis allí, allí A ver A ver, fócalo, fócalo Esos son los mejores Reclamabais a Sánchez que animara a la afición a una afición que ha estado ahí Y una capitana que ha estado en el banquillo mordiéndose las uñas Si, si, hasta me ha llegado un balón y todo a las manos O sea que, bueno, se pasa mal en el barquillo Pero sabiendo que puedo ayudar a las compañeras Y diciéndole todo el rato cosas Incluso a Visto y a Raquel Me siento muy útil, ¿no? Entonces, para mí, dentro de lo malo, pues es un alivio ¿Y tú qué has visto desde fuera? ¿Cómo has visto a tus compañeras? Bueno, yo ya lo veía desde que estábamos en el vestuario La manera en que las veía era con muchísima ambición, con muchísimas ganas Quizá demasiado excitadas Pero eso es bueno, ¿no? En este tipo de competición Cuando pasan tres o cuatro minutos que la gente ya se relaja Tenemos ese sprint, ¿no? Que nos da el estar muy animados y excitados Nosotros lo que hemos visto es que es un avenida que casi sin forzar mucho en su juego Ha conseguido sobreponerse a Zamora muy ampliamente el marcador O sea, mañana si forzamos un poquito, arrasamos ante Rivas Bueno, vamos a ganar, no hace falta arrasar Que es lo importante, llevarse la copa acá para casa Va a ser un partido complicado porque Rivas está en un grandísimo momento de forma Y hay que ser conscientes de ello Pero bueno, yo creo que si estamos al nivel que estamos últimamente Y que las niñas estén concentradas y sobre todo en el apoyo de nuestro público No podemos desaprovechar esta oportunidad ¿Habéis podido ver esta mañana el partido entre Rivas y Girona? Sí, sí, hemos visto la primera parte, la segunda ya nos trajo que a las habitaciones Pero bueno, también les ha costado un poquito al principio entrar en juego En la zona les ha costado mucho sacarla Pero en cuanto han puesto una marcha más, se han ido en el marcador Y eso es la calidad que tiene que atesorar el Rivas Última pregunta, mañana si te toca recibir la copa, ¿cómo la vas a levantar? Mira, así ¿Así? Así de fácil Pues muy bien, Isa, muchas gracias y que os lleveis la copa Venga, gracias a vosotros